¿Quiere vender su coche? Despreocúpese, en Flexicar nos encargamos de todo. Le adelantamos hasta el 50% en el acto y el precio de venta lo marca usted. Y si lo que quiere es comprar un coche, en Flexicar tenemos más de 400 coches a la venta. Ven a Flexicar, ven al número 1.